¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades en este día a mamá gallina y a todas las mamás! ¡Felicidades mamá gallina! ¡Felicidades mamá gallina! ¡Felicidades mamá gallina! ¡Feliz día mamá gallina! ¡Feliz día mamá gallina! ¡Feliz día mamá gallina! Quiero mandar una felicitación a Mamá Gallina por el Día de las Madres ¡Feliz Día, Mamá Gallina! ¡Feliz Día, Mamá Gallina! ¡Felicidades, Mamá Gallina! ¡Feliz Día, Mamá Gallina! ¡Feliz Día, Mamá Gallina! ¡Felicidades, Mamá Gallina! ¡Feliz, Mamá Gallina! ¡Feliz Día, Mamá Gallina! ¡Feliz Día! ¡Felicidades, Mamá Gallina! ¡Felicidades, Mamá Gallina! ¡Felicidades, Mamá Gallina! Gracias.